Están las cámaras ahí, gracias Galareto del hombre Galareto, la cámara está ahí Bueno, faltan 7 minutos, miren, rápido, antes de que hagan todos los agradecimientos y todo 5 años de historia merecen ser contados de esta manera Freddy, Freddy, ¿dónde anda Freddy? Ponga la voz con que va a contar esto, porque no es Freddy, porque van a pensar que pusimos Pero ponga la voz de cómo empezaría esto, son 5 años y lo va a contar Freddy que imita, miren, miren que viene a Freddy, mira Como la aventura del hombre, escuchen, escuchen La historia de Video Match comienza de esta manera Aquí está la historia de Video Match La historia de Video Match comienza en 1990 Con la negativa de Gustavo Lutera en conducir un programa de la medianoche ¿Sería Bolívar la ciudad que presentara al candidato? Sí, era Marcelo Tinelli, periodista deportivo El ciclo comenzó con esta cara Para la gerencia, Marcelo Tinelli reunía todas las condiciones de una gran estrella Era seguro Para todos los que nos pidieron, nos pidieron, sí Para todos Rápido Terminamos con todo y nos vamos Esta es la noche del viernes, nos vamos todos a divertir ¿Qué haces esta noche? Yo tengo una fiesta Y seductor ¿Lo viste? Bien Hola, ¿Lo viste? Nos encantó a todo el mundo Va a seguir con lo de Lo viste Mire, usted se está viendo en pantalla, fíjese, fíjese Al mes ya no hubo más material deportivo Marcelo decide incorporar un fino y elaborado humor a su programa Nace el enano Gula Gula El conductor poco a poco fue tomando soltura Y el programa abrió sus brazos a los grandes conciertos musicales Ya a esta altura todo podía suceder en Videomach ¿Dónde había quedado aquel viejo programa de deportes? ¿O acaso esto lo era? Los tiempos fueron cambiando con Tinelli a la cabeza Y grandes superproducciones hicieron temblar a Hollywood Poco a poco Marcelo se fue comiendo a la competencia Y a todo lo que tenía a su alcance Videomach crece y tiene un hermano Llega Ritmo del control ¡Muy buenas noches amigos! ¡Otra vez la más grande! ¡Otra más rito de control! Adelantándose al visionario Steven Spielberg Videomach incorpora dinosaurios en la pantalla El programa deportivo ya correspondía a la era precámbica Dinosaurio ponchame la camarita chiquitita Laburá mejor que estoy, en eso no hay duda Pero ponchame la camarita chiquitita Dinosaurio la mía hermano Ya a esta altura era hora de ser reconocidos Videomach Videomach ¡En eso no hay languages! ¡Aсы no hay europeos! ¡Viva otra hija! ¡Oh debido momento! Y llegamos a 1994, ¿seguirá por siempre Video Match con Marcelo Tinelli? ¿O será reemplazado por alguien algún día? El dinosaurio, andardo muy cansado de ser mozo, quiso cambiar de tabaco y ser actor. Por eso fue al mercado con un par de antropos negros, un pañuelo colorado, un cinturón. Video Match. Cinco años de historia. Gracias a una sola persona. ¡Gracias Lutera! 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 ¡Gracias Lutera!